Sesión Espiritista, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. Era una noche fría de invierno. Armando se encontraba en su casa. Esperaba con ansias que su hermano Alberto llegara para externarle algo que le estaba preocupando. Recientemente había fallecido su padre, y algo le indicaba que no estaba descansando en paz, pues en sueños se le manifestaba, queriéndole decirle algo. Armando amaba a su padre, y no podía aceptar el hecho de que hubiera partido ya, pero sobre todo no aceptaba que él estuviera sufriendo o pasándola mal en el otro mundo. Si él podía hacer algo para ayudarlo, lo haría, pues su padre en vida le platicó sobre algunos casos donde los difuntos se quedan penando en este mundo por siglos. Armando era un joven trabajador, empresario, un hombre de bien. No se había casado a pesar de tener ya una edad madura. Prefería estar solo, aunque en ocasiones deseaba tener una familia. A raíz del deceso de su padre solo le quedaba su hermano Alberto, el cual, contrario a él, era una persona problemática, viciosa y sin futuro. Armando estaba sentado en el sofá, inquieto, mirando su reloj. Había citado a su hermano a las nueve. De repente tocaron a la puerta, se puso de pie y abrió. Vio que se trataba de su hermano, que había llegado tarde por diez minutos. —Gracias por venir —le dijo Armando a su hermano. —No agradezcas —dijo Alberto. Te he traído una buena botella de vino. Por eso se me hizo tarde. —Gracias —dijo Armando—, pero sabes que no bebo. —Lo sé. Mi hermano el santurrón. Pero bebe una copa. Créeme que es un vino exquisito. —Después beberé una copa. —Espero que lo hagas. En fin. Dime qué pasa. ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirme? Es sobre nuestro padre. —Ah. ¿Sobre nuestro padre? Pero si lo acabamos de enterrar la semana pasada. —Es correcto, pero no sé cómo lo vayas a tomar. No sé si me creerás o no. —¿A qué te refieres? Sin mayores rodeos, dime qué sucede. —Lo he estado soñando. —Es lógico. Tiene apenas una semana que lo enterramos. Es obvio que lo sueñes. Yo también lo he soñado. —Sí, puede que tenga razón, pero en sueños él ha tratado de decirme algo. ¿A ti no? —No. Si vivo no teníamos una buena comunicación, difunto menos. —Lo he soñado por cuatro noches consecutivas. Y en cada sueño pasa lo mismo. —¿Qué has soñado? —Se me aparece con cara de angustia, y veo que trata de decirme algo, pero el sueño termina antes de que él pueda darme su mensaje. —Tranquilízate. Han sido solo sueños. Eso pronto pasará. —Tal vez, pero en la semana me pasó algo bastante extraño. —¿Qué te pasó? —Estaba en el parque, sentado en una banca meditando sobre esto, cuando de repente se me acercó un hombre y me dijo, —¿Has estado soñando con tu padre que recientemente ha fallecido, cierto? —¿Y él cómo lo supo? —No tengo la menor idea. Precisamente eso fue lo que más me extrañó, porque a nadie le había platicado sobre esto. A nadie. Ni a ti te lo había dicho hasta ahora. —Ok, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo? —Me dijo que mi padre seguramente trata de decirme algo, de advertirme sobre algo. —No sé qué decirte. Me parece muy extraño esto, pero ¿qué más te dijo? —Él me dijo que es un medium. —¿Medium? ¿De esos tipos raros de los cuales hablaba mi papá? —De esos precisamente. Me dijo que él puede ayudarme a contactar a nuestro padre. —¿Estás loco? —Sé que parece de locos, pero esta es la única forma en que puedo saber qué es lo que quiere... ¿Qué es lo que quiere decirme nuestro padre? —Estás loco. ¿Para qué quieres contactar al viejo? —Porque en mis sueños lo veo muy angustiado, preocupado. —Angustiado y preocupado por ti, porque por mí no lo creo, ¿eh? —¿Cómo puedes decir eso? Quizá mi padre me quiera advertir de algo que nos pueda afectar a los dos. —No lo creo. Tú siempre fuiste su consentido. A mí nunca me quiso por... —¿Por qué? ¿Qué vas a decir? —Lo que tú ya sabes. Yo no era su hijo de sangre. Era el adoptado. —Mi padre siempre te quiso como su hijo. Te dio su apellido. Y creciste con los mismos privilegios que yo. —Es mentira. Él dejó de apoyarme en mis estudios. Dejó de darme dinero para mis gastos. Mientras a ti, te daba todo. Coche, viajes, dinero. —Tú sabes que eso es mentira. A ti te dejó de apoyar porque hiciste de tu vida un desastre. ¿Se te olvida que en la universidad no entrabas a clases? ¿Se te olvida que agarraste el vicio del alcohol? ¿Que te ibas de fiesta todos los fines de semana? —Era mi forma de consolarme. ¿Acaso crees que no duele saber que tus verdaderos padres eran los sirvientes de la casa? —Aunque mis papás no tuvieron que ver con tu concepción, ellos fueron tus padres. —Mentira. Mi padre fue ese maldito borracho que apareció un día en la casa pidiendo que le entregaran a su hijo. —Hijo del chofer y la sirvienta. —Vaya forma de enterarme de la verdad. No sé qué decirte. Mi papá aceptó ver por ti cuando ellos se lo pidieron. Ellos querían rehacer sus vidas. —Y yo les estorbaba. Por eso me dieron en adopción. En verdad lo lamento. También lamento que te fueras por el mal camino. —¿Mal camino? ¿A qué le llamas tú mal camino? —Eras un excelente estudiante. Sacabas mejores calificaciones que yo. Solo te enteraste de la verdad y perdiste el interés en tus estudios. Comenzaste a rodearte de puro malviviente. —Por eso papá dejó de darte dinero. Fue su excusa perfecta para dejar de apoyarme. —No lo fue. Si así hubiera sido, él nos hubiera hecho cargo de ti desde un principio y no te hubiera incluido en su testamento. —¿Y de qué sirve? No puedo recibir mi herencia hasta que termine una carrera universitaria. Hasta que tú consideres que soy un hombre de bien. Lo lamento mucho, pero esa fue la cláusula que puso mi padre. —¡Qué remedio! Quizá esa herencia nunca la vea. —¿Por qué lo dices? Quizá para ti nunca sea merecedor de esa herencia. Eso solo depende de ti. —Precisamente por eso te lo digo. —Espera. No estarás insinuando que yo te robaré tu dinero. —Yo no estoy insinuando nada. Solo estoy diciendo lo que pienso. —Te equivocas. Yo no soy ningún ladrón. Y ese dinero será tuyo cuando realmente lo merezcas. Y sepa que harás buen uso de él. No te daré nada si sé que lo tirarás en alcohol y otros vicios. Alberto se llevó las manos a los oídos en señal de que no quería seguir escuchando más sobre este tema. En verdad le enfurecía saber que todo dependía de su hermano Armando para recibir una cuantiosa herencia. —¿Ves? Nunca tendré ese dinero porque para ti lo que yo hago está mal. —¡Y está mal! —¿Se te hace correcto emborracharte hasta desfallecer? —Tú eres un puritano. Yo no veo que tenga de malo. —Es por tu bien, hermano. —Retoma tus estudios. Haz una carrera y tendrás ese dinero. Te lo prometo. —De lo contrario. La tendrás hasta que yo muera. —¿Y para eso te falta mucho tiempo? Armando no contestó la pregunta. Sabía que Alberto era una persona agresiva y que no entendía de razones. En ese momento tocaron a la puerta y fue a abrir. Se trataba del medio. Cuando abrió la puerta, Alberto vio que se trataba de una persona mayor, que tenía alrededor de 50 años de edad, o tal vez un poco más. —¡Bienvenido! Pase usted! Le dijo Armando invitándolo a su casa. —Tiene la mano muy fría. ¿Acaso está haciendo mucho frío allá afuera? Preguntó Armando, pero el médium no contestó. —¿Le ofrezco algo de beber? Preguntó nuevamente Armando. —No, gracias. Para poder hacer contacto con el más allá, requiero de algunas condiciones especiales. Una de ellas es no beber ni ingerir alimento por varias horas. —En ese caso, demos paso a la sesión espiritista —dijo Armando. —Por favor, no perdamos más tiempo. —Le presento a mi hermano, Alberto. Lo invité para que esté en esta sesión. Considero que si vamos a hacer contacto con mi padre, él debería estar presente. El médium lo miró un poco confundido. Lo saludó, pero con desconfianza. Tampoco cruzó palabra con él. —En verdad se siente usted muy frío —le dijo a Alberto, pero el hombre no le respondió. —Hay que iniciar con la sesión espiritista. Antes, tengo que advertirles que pase lo que pase, tenemos que estar atentos a las señales que nos envíen y no romper el contacto. —¿Nos vamos a agarrar de las manos? Preguntó con sarcasmo Alberto. —¿Así es? —¿Y un golpe significará sí y dos no? Preguntó nuevamente Alberto con sarcasmo. —No. Nosotros escucharemos la voz del difunto. Y si tenemos suerte, él se manifestará tal y como fue en vida. La sonrisa burlona que tenía Alberto en su rostro desapareció. Su semblante cambió por completo y se tornó a la de una persona preocupada, nerviosa. Era evidente que la idea de que podría manifestarse su padre no era de su agrado. —Es posible que antes de hacer contacto con la persona que deseamos, se manifiesten otros seres. Debemos ignorarlos, porque no deseamos hacer contacto con ellos. —¿Qué tan peligroso puede ser esto? Preguntó Alberto. —Siempre abrir una puerta al más allá es peligroso. Contestó el medio. —Pasemos a la mesa y demos inicio a esta sesión espiritista. —Los hermanos y el médium se dirigieron hacia la mesa donde efectuarían la sesión espiritista. Armando había colocado sobre la mesa un mantel oscuro, un par de velas blancas, la fotografía de su padre y, al lado de la imagen, el reloj que le perteneció. —¿Ese reloj perteneció a su padre? —Sí, es su reloj. Me lo dio antes de fallecer. Era su favorito. —Sin duda ayudará para hacer contacto con su espíritu. Necesito que apaguemos las luces y que encendamos las velas que te solicité. Armando obedeció. Apagó las luces y encendió las velas blancas. Alberto miraba todo con atención y en su cara se comenzaba a reflejar el nerviosismo. —Tenemos que tomarnos de las manos. Les pediré que piensen en su padre. —Hermano Pedro, deseamos hacer contacto contigo. Queremos saber qué es lo que te perturba. Hubo un largo silencio. Armando obedeció al medium. Comenzó a recordar a su padre en lo amoroso que había sido con él. En cambio, Alberto recordaba de él las llamadas de atención y en el dinero que sabía podía heredar en caso de que su hermano faltara. Después de algunos minutos, el medium cayó en trance. Se puso rígido como una tabla. El medium volteó hacia su derecha y miró a Armando. En cuanto lo vio, comenzó a hablar con la voz de su padre, del señor Pedro. —¡Armando! ¡Hijo! ¡Ten mucho cuidado! —¿Tener cuidado de quién? —De tu hermano Alberto. Él fue quien me quitó la vida. —¿Alberto te quitó la vida? Padre, pero si tú falleciste de un infarto. —Fui envenenado. Él me envenenó y quiere hacer lo mismo contigo. Quiere heredar todo. No tomes nada que él te ofrezca. —Alberto, al escuchar esto, intentó soltarse de la mano del medium, pero no pudo hacerlo. Pedro, en el cuerpo del medium, sintió el tirón y giró hacia él. Al ver que sostenía la mano de su asesino, sintió mucha rabia. —¡Tú, maldito asesino! ¡Yo te traté como un hijo y me pagaste así! El medium se levantó de golpe y comenzó a ahorcarlo, rompiendo el contacto con Armando. Por su parte, Alberto trató de defenderse y le pidió ayuda a su hermano. Armando permaneció sentado unos segundos. La noticia de que su padre fue envenenado le provocó un shock. Era demasiado para él. Armando salió del trance y finalmente le quitó de encima al medium. Al hacer esto, el medium cayó sobre la mesa boca abajo y Alberto cayó al suelo agitado. Armando corrió a encender las luces, pues las luces de las velas se habían apagado con todo el revuelo. Al encenderlas, observó que el medium seguía acostado sobre la mesa. No se movía y él pensó en lo peor. —¿Se encuentra bien, señor? ¿Se encuentra bien? El medium no le contestó. Se acercó para tocar sus signos y notó que había fallecido. —No tiene pulso. ¡Ha fallecido! Alberto se incorporó. Seguía impactado por todo lo que había pasado. —¿Cómo es posible que él lo supiera? —¿Cómo? —¿Entonces es verdad? ¿Asesinaste a mi padre? —Es verdad. Es verdad. Y pensase lo mismo contigo. —Entonces la botella que me diste. —Así es. Tiene veneno. Pero creo que tendré que usar otras maneras de eliminarte. Alberto abrió su saco y sacó una pistola. Le apuntó a Armando. —¿En verdad eres capaz de quitarme la vida? —Así es. Con tal de heredar lo que me corresponde. Alberto avanzó hacia su hermano, el cual iba retrocediendo tratando de llegar a la puerta para escapar, pero estaba aún muy lejos de alcanzarla. Cuando Alberto levantó el revólver para dispararle, el medium que lo creían ya sin vida se incorporó y logró atrapar a Alberto que estaba a unos pasos de él. Alberto se sorprendió y gritó del horror. —¡No! ¡Suéltame! —Nuevamente se la balanzó al cuello para estrangularlo. Armando ahora no intervino. Se fue la luz. La habitación quedó en completa oscuridad. Se escucharon gritos de Alberto pidiendo ayuda y después estos cesaron. —¡Ayúdenme! ¡Quítamelo! 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 Hubo un silencio total y Armando estaba horrorizado con todo lo que estaba pasando. —¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Dios! Cuando volvió la luz, Armando que yacía en el suelo, se levantó y se dio cuenta que tanto el medium como el asesino de su padre habían desaparecido. Armando nunca más se volvió a ver a Alberto y Armando logró salvar su vida.